¿Quién te ha comido mis arrobitas? ¿Quién te ha comido mis arrobitas? He sido yo ¿Y ahora qué hago? Pásate mañana por el día de internet, que da más Ya sabes, si quieres unas arrobitas mañana te pasas a partir de las 6 y media de la tarde por la plaza de San Berí para celebrar el día de internet